La policía jordana dispersó a un grupo de manifestantes musulmanes que intentaron llegar ante la embajada francesa en Amman para protestar contra la publicación de nuevas caricaturas del profeta Mahoma en el semanario satírico Jardí Hebdo. Miles de personas participaron de la movilización convocada por distintos grupos islamistas que se fueron reuniendo frente a la gran mezquita de Huseini después del rezo musulmán del mediodía. El lema de la marcha era «Excepto el profeta», aludiendo a que Mahoma es una línea roja que no debe cruzarse. En las mezquitas, los sermones del viernes se centraron en condenar, por un lado, el ataque contra la redacción de Jardí Hebdo, que causó 12 muertos, y por otro, en criticar a los enemigos de Dios que atacan al profeta. Los imanes encargados de las oraciones insistieron en que la forma de lidiar con estas ofensas debe ser pacífica. Los imanes encargados de los claros. Los imanes encargados de los claros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.